Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, la Comisión Europea se ha visto en vuelta en otro escándalo de nombramiento con la dimisión de Marcus Pieper, el enviado especial del Ejecutivo Europeo para las pequeñas y medianas empresas. Unas horas antes del inicio de su mandato, Pieper ha anunciado que no asumirá su cargo. El caso ha sido uno de los escándalos de nombramientos más sonados en Bruselas en las últimas semanas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha enfrentado a acusaciones de que quería poner a un miembro de su propio partido en el puesto con un salario muy alto. El Parlamento Europeo también se opuso al nombramiento de Pieper la semana pasada por 382 votos a favor y 144 en contra, los eurodiputados pidieron a von der Leyen que volviera a emitir la solicitud. Pero tampoco hubo unidad dentro del Consejo de Comisarios y cuatro de ellos se enfrentaron a los elegidos. Marcus Pieper envió un mensaje a uno de ellos, el comisario de Mercado Interior, donde escribió que Breton había boicoteado su nombramiento de antemano y estaba abusando de su cargo por razones partidistas. La Comisión Europea ha asegurado que respeta y lamenta la decisión de Marcus Pieper. Sin embargo, esto es un duro golpe para Ursula von der Leyen, que hace campaña para conseguir un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea. El procedimiento de selección se reiniciará después de las elecciones europeas.